El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dio por inaugurados los sistemas de heridos de lluvia. Esto se trata de un sistema de colección de agua de lluvia que eficientará la dotación de agua potable a diferentes colonias. En el día de hoy se dio por oficial que este año se establecerá el sistema en 3.950 fincas. El año pasado se hizo lo propio en 600 y entre estos sistemas ya conectados destacan 600 escuelas. Así lo expone el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez. Insisto, muy orgullosos de estar haciendo este esfuerzo de la mano de los municipios. Hemos tomado la decisión de que el componente estatal, es decir, estos 80 millones de pesos que vamos a poner, podrán tener también un componente municipal. Cada municipio decidirá cuánto más dinero le mete para aumentar la capacidad de cobertura. El mandatario refiere que no se tendrá que sacar agua de Chapala y que con esto se va a poder tener un control sobre la dotación de agua potable y no va a ocurrir lo del año pasado que se dieron las sequías. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.